Los representantes de la ciudad autónoma y de la delegación del gobierno han vuelto a guardar a las puertas de las respectivas instituciones un minuto de silencio en la jornada de este lunes en memoria de las tres últimas víctimas de la violencia machista asesinadas por sus parejas o exparejas en las localidades de Madrid, Estepona y Pontevedra a lo largo del pasado fin de semana. Un silencio que pretende demostrar además la unión de quienes abogan por la igualdad entre hombres y mujeres y la repulsa a estos crímenes que tal y como ha explicado la portavoz de Medice son el fruto más trágico de esa desigualdad que sigue existiendo a día de hoy. Lamentar lógicamente y mostrar nuestra repulsa ante estos viles crímenes que se han sucedido en menos de 48 horas contra tres mujeres creo que lo demostrábamos ya el 8 de marzo y aquí se vuelve a demostrar que lo que tenemos en común todas las personas que creemos en la igualdad entre mujeres y hombres es precisamente apostar por la misma no sólo proponiendo medidas sino también manifestándonos y visibilizando nuestro compromiso con la igualdad y también desde luego mostrando y visibilizando ese repudio ese rechazo total y absoluto a la lacra machista que no es más que fruto de esa desigualdad entre mujeres y hombres. Con las tres mujeres de este fin de semana el número de asesinadas en lo que va de 2019 asciende a una docena cuando han transcurrido menos de dos meses y medio desde que se iniciara el año. Tal y como es habitual en estos casos recordarles que ante el menor gesto de violencia de género las mujeres tienen a su disposición el teléfono 016 totalmente gratuito y que no deja rastro en la factura eso sí es necesario que sea borrado del registro de llamadas del teléfono desde el que se realiza. no 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 no